Creo en ti Tu palabra fortaleza me ha dado Tu nombre en mi corazón ha sellado Por eso Señor yo creo en ti Y tu voz que me fortalece hoy La gloria hoy mi corazón te da Gracias a Dios por William Soto Santiago Es el ángel que ha venido del Señor Su palabra de amor trae la revelación Por eso gracias te doy Señor Oh, gracias, gracias Señor Oh, por tu revelación Oh, gracias por tu ángel mensajero doy Señor Y tu voz que me fortalece hoy Y la gloria hoy mi corazón te da Gracias a Dios por William Soto Santiago Es el ángel que ha venido del Señor Su palabra de amor trae la revelación Y por eso gracias te doy Señor Oh, gracias, gracias Señor Oh, por tu revelación Oh, gracias, gracias por tu ángel mensajero doy Señor Oh, gracias por tu ángel mensajero doy Señor